Good morning, miss. Good morning, my friends. ¿Qué dijiste? Es que ella es bilingüe. Ah, entonces si me pudieras hacer el favor valedora de pasarte para allá atrás, no vayas a contagiar a tus compañeros. En el colegio donde estaba el año pasado me enseñaron a hablar inglés. Es que ché, con la verdad. ¿Quién habla inglés? Sí. Una vez aprendí una cosa que dice... ¡Juay de ritos! ¡Juay de ritos!